Buenas, estamos aquí en League of Legends, estamos en el PBE y vamos a probar el nuevo modo de juego este que tienes que defender y atacar, no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero bueno, en inglés no me acuerdo muy bien y bueno, voy con jeans, me he pillado jeans porque si hay que defender supongo que para, no sé, para limpiar mejor los minions de todas formas no tengo ni idea de cómo va este modo de juego se supone que en los hechizos de invocador tienes que comprar armas o no sé qué en la tienda, así que lo iremos viendo y bueno, la vein esta, la nueva vein, mirad, bien, esto lo han cambiado, ¿veis? es como que tienes que atacar, defender, no sé ni lo que hay que hacer vale, aquí están las armas, cuando tenga mil fragmentos, que ahora mismo tengo cien puedo comprar estas cosas permite a tus heredados tirar de estudio una y otra vez oh my god, esto, ¿cómo va? pero no puedo comprar nada what the fuck pero no se puede comprar nada, sí, sí se puede comprar esto es muy raro, ¿eh? me compro esto y esto no entiendo ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿qué cojones, tío? no sé qué hay que hacer, ¿eh? pues nada, hay que comprar cosas de esas para que nos den hechizos o yo, pues esto es muy raro, ¿eh? me puedo telestransportar, ¿no? bueno, nosotros vamos con Bale yo esta skin, no sé por qué, pero esta skin no la puedo comprar en la tienda del PB, no me deja al mid por, al 10 minutos bueno, ¿qué dices? está fumado, tío esto es muy raro, ¿eh? todo y tengo 200 de LAT oh my god bueno, yo me he pillado jeans porque es mi campeona favorita y porque esto defiende bien, ¿no? las torres pero no sé si tenemos que atacar defender, ¿qué tenemos que hacer? no entiendo no entiendo nada yo creía que íbamos todos medio a defender o atacar y pegarnos de hostias pero no es como que tenemos que ir todos a una línea muy raro todo y ahora nos toca a nosotros defender o no sé, tío venga ¿qué es esto morado que ha salido, tío? venga, doble para jeans eso que voy con LAT ¿sabes? bueno, aquí todo el mundo vale, entonces yo tengo ahora cosillas, ¿no? que puedo comprar en la tienda o algo así, ¿no? tengo 225 o sea, necesito más esto es más raro, tío bueno, yo sigo aquí en línea no sé tengo 2000 de oro, ¿sabes? ¿me debería ir a base? yo qué sé, tío es que yo no entiendo esto yo creo que me voy a quedar hasta el level 6 aquí y luego me voy ¿sabes lo que te digo? si te crees que soy tonto y no sé que estás ahí, ¿sabes? bueno, es mi primera partida, ¿vale? no tengo ni idea traeré más partidas esta primera partida porque estamos un poco noobies no saben lo que hay que hacer a mí me da la base así que tampoco pasa nada vale entonces esta cosa ah, mira, lo he comprado vale, vale pero todavía no lo puedo usar yo no sé ni qué comprarme ni idea voy a comprar esto yo qué sé me he comprado dos hechizos eh... recomendados huracán eh... botas esto es súper raro, ¿eh? este modo de juego no lo entiendo voy con esta pero no puedo ir ¿cómo voy? ¿cómo voy a meterles transportos? yo no entiendo cómo lo hace la gente súper raro todo esto a ver he comprado como dos como un destello y un rayo que son los hechizos de invocador pero no lo entiendo ¿sabes? y he puesto el guard ahí vale vale, mira que estoy liando no entiendo nada bueno, aquí hay que matar gente, ¿no? siempre hay que matar gente así que y esto hasta que no tengamos mil gemas no lo podemos utilizar se supone, ¿no? venga, hasta luego venga, pues los estamos machacando, ¿no? vale, ¿y qué hay que hacer? yo no entiendo nada, tío que está disparando ¿qué pasa aquí, tío? esto es súper raro este juego y esto, ¿qué pasa? hostia, que me mata el rayo ¿no? esto es súper raro, tío vale, me voy a base no, no, espera no entiendo nada, ¿eh? os lo digo así pero bueno, con el tiempo aprenderemos a jugar esto ahora tengo como un varón vuelvo rápido a base vale la static no, cañón de fuego y lo voy a ver vale la historia es que todavía no tenemos mil gemas para hacer esto y ya iremos viendo cómo se hace no sé porque si yo tiro la F ¿qué pasa? no pasa nada no sé, no entiendo o sea, déjame dejadme en paz están todos aquí, ¿eh? ayúdame, ayúdame ayúdame coño estoy solo bueno, nos tiran a la torre soy jeans puedo defender pero no tanto, ¿sabes? se han empanado mis compis, tío ¿qué hacen? yo me entiendo venga dale, dale ¿y ese rayo de dónde viene, tío? no entiendo les han matado a todos el rayo ¿what? no entiendo nada, tío y ahora han puesto aquí una torreta o algo no entiendo nada, tío hoy sí que tardas en destruir los minions, ¿no? yo no entiendo nada de este juego vale ¿qué tengo que hacer? no tengo ni idea ni de lo que hay que hacer, tío es como que estamos defendiendo, ¿no? nosotros ahora es que no me entiendo es que aquí está todo cerrado ¿sabes? es súper raro vale voy a tirar un cohete ahí ¡bum! ¡viene el cohete! ¡uy! casi le doy ¿eh? qué pesada déjame niña va, pues no entiendo muy bien lo que hay que hacer ¿eh? o lo digo así vale ¡venga! me da un lagazo aquí es que no entiendo qué tenemos que hacer, tío yo lo digo así es que estoy perdidísimo venga afil infinito nos falta todavía mil gemas para poder utilizar esto vale ¿y por qué pone aquí tres mil coronas y a nosotros 11, 15? no entiendo lo vete de ahí qué pesado, tío vamos a medio yo no entiendo nada de este juego este modo es muy raro ¿eh? supongo que es cogerle el tranquillo, ¿sabes? pero se supone que dura como media hora o 20 minutos el modo pero nosotros estamos atacando o defendiendo defendiendo, ¿no? estamos y ellos se están atacando supongo lo veis muy raro ¡pum! ahí lo tenías el cohete calentito vale ¿cuántas gemas tenemos? pues ni idea que no sé es muy raro ahí estamos venga, venga por ellos venga hasta luego hasta luego vamos a cusear una más y mira la base vale ahora ya no hay copas aquí arriba suditos hasta el destructor ¿ahora qué pasa? 800 gemas todavía no tengo nada no entiendo nada bueno yo me estoy fedeando aquí me estoy comprando a la tienda ¿sabes? entero va voy 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 deja de pusear tontito bien ¿me tiene la bomba? no sé por qué es tonto joder tío en serio me ha matado es que también claro aquí consigues los objetos muy rápido yo no entiendo tío este juego te lo juro me vais a decir yo sé yo no me entiendo llevamos 8 minutos y no entiendo lo que estamos haciendo venga voy a comprar las sanguinarias supongo porque es que no tienen las sanguinarias saca vale tengo 1000 gemas todavía no 900 a las 1000 gemas podré utilizar los hechizos estos de invocador o yo que sí ya no entiendo venga muere y esto que coño es estas cosas estas cosas que coño es tío yo no entiendo no que te mata no sé qué coño es estas cosas tío mátalo lo mata el rayo ¿veis? es como que estamos defendiendo ¿no? nosotros y ellos están atacando y pueden poner maquinitas o cosas no sé es súper raro venga ¿por qué ahora si nos han puesto esto así tío? no sé a ver voy a ya tengo la mi gemas y con la mi gemas ¿qué pasa ahora? vale vale pero puedo utilizar los hechizos ¿y yo no los he utilizado? ah pues que sí que puedo utilizar los hechizos y yo no los he utilizado soy gilipollas si se puede claro y utilizas el rayo my god y yo no lo utilizaba pum ah vale ya lo entiendo soy tonto y yo no se pueden utilizar los hechizos y yo no los estaba utilizando ¿sabes? claro y las mil gemas es para cambiar de hechizo que tonto soy tío es que yo que sé es como tan raro todo tío pues jeans aquí no está mal ¿no? para defender está bien yo quiero yo quiero las máquinas estas ¿cómo se compran las máquinas estas? ¿habrá algo ¿no? que lo compre vale estamos defendiendo pero ¿cuándo atacamos nosotros? ¿cuánto dura la partida esta? esto es súper raro bueno me ha matado tío entonces es como que te puedes comprar otra cosa yo no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada en fin voy a comprarme algo ¿qué tienen ellos? no sé ni qué comprarme tío esto yo que sé y sé que ya tengo ya tengo la full build pero esto no acaba nunca ahora es como ha empezado otra vez la partida tres minutos ¿veis? ha empezado como otra vez la partida ¿veis? pero ha empezado otra vez la partida me estoy rayando ya con este modo de juego ¿sabes? yo no entiendo yo no entiendo que está pasando nunca nos ganan y nunca ganamos nosotros si no podemos ganar ¿y cómo ganamos? no sé es un poco what the fuck no entiendo ahora ¿qué ha pasado ahí? me compraba eso pero yo quiero los de arriba ¡ah! esto vale estos son para los que atacan por eso ellos tienen la la las antitorretas y eso y nosotros tenemos esto para defender claro por eso yo no puedo utilizarlo ahora entiendo ahora entiendo entonces si yo hago así ¡pum! la torre te ataca ¿no? vale 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 entiendo entiendo ya estoy entendiendo el juego como nosotros nosotros tenemos hechizos de invocador que defienden y ellos que atacan y ahora pongo el hechizo este y hace inmune a la torre y tira rayos vale 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 ya no entiendo y ellos tienen lo otro ¿sabes? bueno bueno esta partida ha sido un poco de prueba pero lo que no sé porque se ha reseteado el tiempo se ha reseteado a un minuto ¡oh! ¡ah! no es que va en cuenta atrás queda un minuto para que acabe la partida y tenemos que defender en ese minuto ¡hostia! ya entiendo ya entiendo que fuerte ojalá el rey venga queda un minuto queda un minuto para aguantar hay que aguantar un minuto y no ganan ellos ¿no? queda un minuto hay que aguantar un minuto y ganamos nosotros creo hay que aguantar un minuto ¿eh? un minuto un minuto un minuto un minuto y ganamos venga hasta luego tengo que defender tengo que defender 30 segundos yo creo que en 30 segundos ganamos porque hemos defendido bien ya entiendo el juego ya entiendo ya entiendo era la primera partida y estaba un poco como que no sabía que había que hacer pero ahora ya sí madre mía no muere esto ¿eh? las torretas pues a mí me mola más atacar que defender pero bueno está bien vale 8 segundos y hemos ganado 5 4 3 2 1 0 hemos ganado ¿no? el que acabe con el nes enemigo antes ¿qué? ¿qué? ahora nosotros atacamos y ellos defienden vale ahora nosotros atacamos vamos